Esta mañana tenemos nuestra sección arruinando la película con unas palabras. Como su nombre lo indica, tomamos los títulos de algunas de las cintas más famosas en la historia del cine, cambiamos una, otra, esta que la otra palabra y le damos en la torre. Manolo, ¿cómo estás? Hola Nacho, muy buenos días. Felicidades por esta camisita. Gracias. Tienes también tu moñito. ¿Hay un moñito? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? No, arriba. Ah, perdón. Mi campo visual. Mi campo visual no incluye. Es como cuando vas manejando que hay un punto ciego, ¿no? Así, mi punto ciego. Este es mi punto ciego. ¿Ciego? Punto ciego. Punto ciego, con N. ¿Qué pasó? Punto ciego. Pues sí, Nacho. Todo esto para decir muy bonita camisa. Gracias, gracias. Vamos a arruinar unas películas. Órale, me parece increíble. ¿Tú te acuerdas de la película de ciencia ficción Mars Attacks? ¿Cómo no? Buenísima, ¿no? De Tim Burton, ¿no? Sí, cómo no. Muy divertida, ¿no? Pues nosotros la arruinamos cambiándole el título a la Mars Attacks. A la Mars Attacks. ¿Qué? ¿Qué? Oye, qué horror esta mujer, ¿eh? No, de nada más. Qué horror para quienes... A ver, ¿qué hizo? Primero cuenta qué hizo. Esta famosa youtuber, la que dejó la secundaria para seguir su sueño de trabajar en internet y luego renunció a su sueño a la semana, pues ahora ataca. Pero las mujeres que se van a unir al paro nacional, hazme el favor. Sí, a ver, ¿tenemos lo que dijo? Eh, no. Ah, bueno, lo que dijo es básicamente que son unas flojas, ¿no? Ajá. Las mujeres. Que se van a trabajar. O sea, hazme el favor. Igual es financiada por alguien de los que está promoviendo que nadie participe del paro, ¿no? Ah, eso se debería de checarles. Todo esto para decir, amigos que nos ven, no se metan condones por la nariz, van a quedar... Vean nomás lo que pasa. Vean nomás lo que pasa, ¿no? La Mars Attacks. Vamos con lo que sigue. Comer, rezar, amar. Una película donde Julia Roberts se va a la India para descubrirse a sí misma. Sí, una película muy espiritual, muy bonita. Esta nosotros la arruinamos. Fíjate, ir a la India a gastar tanto cuando puedes ir a Tepito a descubrirte a ti mismo, ¿no? Es más barato, ¿no? O sea, la India para... La India. No, no, no. Mira, nosotros la arruinamos con... Allá en Tepito también puedes soñar, copiar, refinar, copiar. Esta es nuestra versión con la secretaria de energía. Sí, sí, sí. Ah, mira, no. En donde ella también viaja a la India para descubrir si es posible copiarles unos tips a los hindús para la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabaco. Sí, que ya después dijo que no, que la visita a estas zonas indias y las reuniones con los funcionarios indios, pues no tuvo nada que... Nada que ver. Fue un encuentro espiritual, nada más igual con la película. Con que luego vengan aquí a cobrarnos el favor, a andar diciendo, ¿no? No, no voy a hacer. Imagínate, irte, efectivamente, irte a encontrar a ti misma a la India cuando puedes ir a Tabasco, ve cómo está de cabeza. Exactamente. Oye, ¿qué está pasando con Tabasco, no? Dos Bocas. Ajá. Este, lo del hospital regional, la seguridad, ve cómo le fue al presidente en Macuspana. O sea, hay que pensar en otra película allá también. Hay que buscar otra. Apocalypse Now, ¿no? El apocalipsis ahí en Tabasco. Pero bueno, otro éxito de Hollywood. Tenemos otra, sí, sí, sí. La raza. Y varios más. Ah, sí, porque son éxitos en la raza. Hollywood, la raza y varios más. En Tepito, en Hollywood, en varios. El abogado del diablo. Ah, sí, esa es muy buena, ¿no? Ah, caray, ¿qué será? Nosotros la arruinamos con el título, nuestra versión, El abogado del priablo. Ah. Sí, sí, sí. Doblada. Está al castellano en España. Esta no la venden doblada, ¿no? Esta venden doblada. De hecho, se las voy a doblar ahorita. Chécalas. A ver. Se las voy a doblar. A ver, hagamos fila, ¿no, muchachos? Hay que organizarnos, hagamos fila. Como español, no, no, malentiendo, muchachos. Me chequen, chequen. Entre sobornos y desvíos multimillonarios, Baltazar Garzón, el abogado más poderoso e influyente de España, usará todo su encanto para salvar de ir a prisión a un encantador, pero oscuro extranjero. Lo que descubrirá de su cliente en el camino le hará cuestionar su propia fe. Ay. Gracias, Gargamel. Órale, Gargamel, ¿no? Hablé como el gato de Shrek. Y tenemos otra. ¿Dónde está el piloto? Ah, sí, te acuerdas, ¿no? Esta película sin sentido, llena de ocurrencias y chistes fáciles. Pues tenemos otra igual inspirada, pero en hecho reales. Esta se llama... ¡Venga, de ahí! Y no incluye el piloto. Ah, caray. Exacto. Fíjate, esta se va a estrenar el próximo lunes 9, pero ¿qué crees? ¿Qué última hora cambiaron la fecha de lanzamiento? Cambiaron el estreno. Sí, sí, sí. Cambiaron el estreno para después, martes o miércoles, dicen. Sí, sí, sí. Pero que el próximo lunes, ¿no? Y tenemos, por último, una mexicana, ¿no? Sí, sí, sí. Presunto culpable. ¿Se acuerdan de este documental mexicano donde podíamos ver toda la corrupción, ineficiencia del sistema judicial contra un chavo, ¿no? Exactamente. Contra un presunto culpable. Se lo había metido a la cárcel, ¿no? Pues nosotros la arruinamos cambiando de título por presunta culpable. Más rápida, más furiosa. Fíjate, aquí los protagonistas son la Secretaría de la Función Pública, la CONADE y Ana Gabriela Gémaras. Oye, sí, con tanto escándalo, ¿no? Con tanto escándalo. Rápida, furiosa, presunta culpable. Muy bien. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias, Nacho.